Este 7 de octubre se llevará a cabo la versión número 13 del Simulacro Distrital de Participación, Autoprotección y Autocuidado. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente invitamos a todos y todas los bogotanos y bogotanas a participar en este simulacro que nos ayuda a preparar, a pensar cómo enfrentaríamos un desastre. Consulte en la página del IDGER www.idiger.gov.co para conocer todas las oportunidades de participación que hay en el ciclo simulacro porque Bogotá es una ciudad sin barretas.